Hey wassup yo soy Krik y un click al link es realmente muy interesante saber que un juego que tiene tantos años continúa teniendo una gran cantidad de secretos y curiosidades de los cuales muchísimos jugadores pasan de largo. Ya sea porque solo entran para pasar el rato y no conocen bien los anteriores juegos de esta saga o simplemente no se fijan en esas pequeñas cosas en los cuales Bethesda ha puesto mucho esfuerzo para crear un mundo lleno de misterios e historias interesantes. Así que por ello hoy vamos a ver 5 nuevas curiosidades que existen en este juego. Al norte de Skyrim y un poco al este del colegio de magos de Ibernalia hay un gran barco roto cerca del cual podemos encontrar un campamento abandonado en condiciones bastante decentes. Donde hay madera picada, dos tiendas de campaña, comida, alcohol y otras cosas necesarias. E incluso hay un bote aparcado junto al campamento por lo que queda claro que la gente que vivía aquí no necesitaba nada en absoluto. Sin embargo no es difícil descubrir como desaparecieron los habitantes de aquí ya que una parte de la historia sobre ellos se puede leer del diario personal que podemos encontrar de Atvald. Del cual queda claro que eran dos marineros, Skeher y Atvald y eran unos residentes de la ciudad capital del primer imperio y palacio de la dinastia Ygramor, Ventalia. Pero decidieron ir al norte de Skyrim a pescar. Lamentablemente la pesca no fue gran cosa e incluso su bote comenzó a traspasar agua. Debido a este problema decidieron hacer un último intento de salir a alta mar con este bote y ya regresar a casa con una buena cantidad de peces. Y mirando más atentamente este lugar cerca podemos ver un bote volcado y parece ser que estos pescadores se cayeron al mar helado y cubierto de hielo. En el cual habituan unos peces asesinos y uno justamente está cerca de este bote. Lo cual nos hace pensar que fue exactamente el quien mató a estos dos hombres nórdicos. De hecho si nadamos hasta el fondo veremos los restos de estos dos seres. Por la noche en Skyrim podemos tropezar al azar con un encuentro inquietante pero al mismo tiempo interesante. Exactamente a un fantasma de un jinete sin cabeza, a todo galope hacia alguna dirección. Pero quien es exactamente este fantasma y hacia donde está galopeando, esto lo podemos intentar averiguar si lo seguimos hasta el final de su ruta. La cual termina en el mismo lugar cada vez, en una antigua ruina nórdica con el nombre de Refugio de Hanvir. Asimismo para los que jugaron a The Elder Scrolls III Morrowind este nombre les resulta familiar. Porque es el nombre de un bárbaro nórdico que se instaló en una de las cuevas de la isla de Páramo de Barden. Por lo que existe la opinión de que el jinete sin cabeza es el mismo Hanvir de la tercera parte de The Elder Scrolls Morrowind. Después de todo, no se ha podido conocer a nadie más con el mismo nombre en toda la saga y no se supó nada sobre el futuro destino de esta persona. Además, a veces, por diversas razones, el jinete se encuentra en una situación bastante divertida. Y diciéndolo mejor, no está montado encima del caballo. Que por supuesto, vale la pena usar ese momento para que nuestro personaje pueda ensillar y robar este caballo fantasma. Y si viste el vídeo sobre cómo convertirse en un fantasma, dejaré el link en la tarjeta y en la descripción. Tras usar ese consejo, nosotros mismos podremos desempeñar el papel de un jinete, pero en este caso, con cabeza. Runil es un Altmer anciano, sacerdote de una pequeña ciudad y además protege la capilla de Arkei junto a su asistente, Kuz, el cual vigila el cementerio. Obviamente, éste realiza ritos funerarios en la ciudad, y ahí es donde nos podemos encontrar con él por primera vez, en el funeral de una niña. El dios Arkei fue una vez como nosotros, sujeto a una tortuosa mortalidad. Pero por voluntad propia, abandonó esta existencia para que pudiésemos comprender mejor los caprichos de la vida y de la muerte. Es a través del flujo y reflujo de esta marea cósmica que hallamos el renacimiento y al final, la paz. Que el espíritu de la vinia y de todos los que han abandonado este mundo y sus sufrimientos, conozcan la querida serenidad de Aterio. Y que un día, podríamos unirnos a ellos en la eternidad. Asimismo, Runil también es un entrenador de la magia de la Escuela de Conjuración, pero no mucha gente sabe la verdad sobre él. Ya que antes de convertirse en sacerdote pacífico e inofensivo, fue miembro del dominio de Altmer y luchó en la Gran Guerra como mago. El cual, al igual como sus compañeros, mataba a civiles inofensivos y quemaba aldeas. Pero también, si leemos su diario, podremos saber más detalles sobre su vida, en el que escribe que le tiene mucho miedo a los Talmor y quiere permanecer invisible para ellos. Y esto significa solo una cosa, que dejó sus filas sin permiso, y esto se llama traición. Y por eso, temiendo que vengan a por él, Runil guarda una maza en su habitación encima del armario. También en el diario se dice que tuvo unas visiones, y esto es lo que cuenta sobre ellas. Una gran sombra pasaba sobre nosotros, y escuchábamos un rugido tan terrible que se nos helaba la sangre. Algo nos estaba sobrevolando, algo tan enorme y oscuro que parecía eclipsar al sol. Entonces, el sueño cambió. Estaba aquí, en Falkrit, llevando a cabo el sepelio de alguien que acababa de fallecer, aunque no recuerdo quién. Por el rabillo del ojo, veía como se acercaba un desconocido. Me giraba para verle, pero la sombra volvía a aparecer, y el rugido. Entonces, me desperté. Ahora que reflexiono sobre mi sueño, no puedo evitar preguntarme, ¿sería acaso un dragón? Porque habría yo de soñar como semejante criatura cuando jamás he visto uno. En el momento, parecía muy real, pero el recuerdo desaparece pronto. Y este apartado confirma que Runil es uno de los primeros quien supo acerca de la aparición de los dragones en Skyrim. Y como lo vio en su visión, lo supo incluso antes del retorno de dragones a Skyrim. Y para terminar, en una de sus notas dice que no está orgulloso de lo que estaba haciendo mientras era miembro del dominio de Altmer. Y se siente afortunado de que los habitantes de Falkrit hayan olvidado y perdonado sus crímenes y sus asesinatos durante la misma. Así es. Vi la luz de Arkai tras la gran guerra. Muchos habían muerto a mis manos y bajo mi magia. Tengo suerte de que Kust y la gente de Falkrit me hayan aceptado como a uno de los suyos. ¿Te puedes imaginar que nuestro Dova King tiene un amigo tan fiel que le seguiría a todas las partes, incluso sin pedírselo? Pues bien, hoy os voy a enseñar a un guerrero nórdico con el nombre de Amigo del Jugador. Y como no es difícil de adivinar, este personaje fue creado para ser nuestro mejor amigo. Tiene un carácter amigable y cree que el crimen, la magia y las armas es algo maligno. Mira, no quiero acabar peleándome otra vez contigo. Incluso en los informes que se hacían mientras estaban probando la fase final del juego, está escrito que debería haber estado con nosotros durante una parte significativa del juego. Y lo más probable es que hasta el momento en que completemos algún tipo de misión. Quizás hasta el momento que derrotemos al Duin. Pero que además este personaje podría morir por nuestra culpa si nos unimos a la facción de la Hermandad Oscura en la misión con amigos así. Pero debido a algunas decisiones, antes del lanzamiento del juego decidieron excluirlo del juego. Reemplazando así la misión principal para unirse a la Hermandad Oscura. En la entrada de Markart podemos encontrar a primera vista un inofensivo comerciante de carne, Hogni Brazo Rojo. Muchos simplemente no le han dado ninguna importancia y solamente han pasado de largo. Pero si lo observamos desde un lado podemos notar un comportamiento muy extraño. O más bien demasiado apasionado por la carne. Ya que podemos escucharlo hablar con un placer exagerado sobre la carne que vende y mostrándola a todas las personas que pasan. Además dando un gran énfasis a la sangre que brota de ella. Tanto énfasis que incluso los residentes locales le dicen que les da asco. Eh damisela, ¿quieres carne fresca para tu familia? Mira como sangra esta pieza. Que repugnante, aleja de mi ese cadáver putrefacto. Los guardias rojos han confeccionado a mano cada pieza. Para poder ver la calidad de la carne hay que mirar la sangre muy de cerca. Si no, ¿cómo se sabe si la carne está fresca? Desde esta distancia no necesito saber si está fresca. Y además corta la carne a la vista de todos justamente en la entrada de la gran ciudad. Llenando toda la mesa y toda su ropa con sangre y al mismo tiempo una vez más mostrando un comportamiento inusual. Incluso dice que nunca se lava las manos y de ahí probablemente proviene su sufijo brazo rojo. Pero aún así, Hogni tiene un secreto muy oscuro. Y es que la mayoría de los jugadores hacen las misiones sin fijarse en las caras de los personajes que tienen a su alrededor. Asimismo, tras pasar la misión del sabor de la muerte, la cual obviamente tenéis en el canal, dejaré el link en la descripción y en la tarjeta. Por lo que en la parte final de la misión podemos ver que él era uno de los caníbales que estaban como miembros de la facción. Pero aún así, el mayor secreto está mucho más escondido. Al parecer, Hogni aparte de vender la carne de vaca, tal y como dice, también vende carne humana bajo la apariencia de otros animales. Asimismo, presionando con discreción para que los habitantes de Markard coman la carne humana sin su conocimiento. Y esto es todo, espero que os haya gustado el contenido y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!